Presento una Kia Soul modelo 2011, versión full equipo con exploradoras, placa de cócuta terminada en par, tiene rines de lujo, las llantas están en un 70% de su capacidad, los rines son originales de la Kia, es un carro sin rayones, sin aholladuras, tiene barras de techo, de muy buen estado, color blanco, carro nunca estrellado, sin prenda, sin pignoración, está libre, es un carro muy muy cuidado, tiene un techo limpio, con herida impecable, tiene tan solo 32 mil kilómetros recorridos, está libre de impuestos, no tiene fotomultas, no partes, es un carro full equipo, 4 audios eléctricos, recorridos eléctricos, exploradores, tiene control de mando en el volante, vemos el estado del vehículo, está en muy buen estado, tiene 32 mil 600 kilómetros, semillare muy limpio, Kia Soul modelo 2011 con 32 mil kilómetros, 4 por 2,